¿Quieres una compu a un super precio? Ven a tu tienda Telmex y llévate una compu de las mejores marcas desde 99 pesos al mes y págalas en 48 meses con cargo a tu recibo Telmex. Llévatela en Infinitum. Llama al 01800 123 22 22. Consulta requisitos en telmex.com. Cash máximo 19.3%. ¡Ey! ¡Yo! Mientras la di 99. ¿Todavía le das a Santi leche de niño? No, claro, siguen siendo niños con necesidades muy diferentes a las nuestras. ¿Tú qué le das? De uno a seis años, solo un nido tiene un producto especializado para cada etapa de su desarrollo. Elige hoy un mejor futuro para él. Quédate con nido. Toma leche. Soy el chef Aquiles Chávez y se quiero invitar a que conozcas el ITAD, la mejor escuela de gastronomía de todo Monterrey. Estudiar aquí es lo máximo. Tiene las mejores instalaciones y los laboratorios de cocina y bar más equipados. Colegiaturas muy accesibles pensando para ti. Yo, Aquiles Chávez, te recomiendo estudiar en el ITAD. Pasión culinaria desde la raíz. www.quieroferche.mx Sábado 20 de agosto en el volcán. Rolando los años. Con la música más prendida y bailable de todo el tiempo. De ocho a diez de la noche en vivo el grupo Dust and Ball. Tributo a la música de la tercera y un spread de tributo a Aerosmith. Rolando los años. Sábado 20 de agosto en el volcán. Frente al estadio universitario. La ley de migración, aprobada por el Senado, establece las bases de la nueva política migratoria del Estado mexicano. Al garantizar los derechos humanos de los migrantes, fortalecemos la exigencia del respeto de los derechos de nuestros con nacionales. Cámara de Senadores. Sexagésima primera legislatura. Acuerdos para poner a México rumbo al crecimiento. Antes, trasladarse del Estado de México a la ciudad podía tomar hasta dos horas. Ahora, gracias a los gobiernos del PAN, el recorrido de 27 kilómetros se realiza en tan solo 23 minutos. Modernidad y eficiencia que atiende a 300 mil pasajeros por día. Unidos hacemos un México mejor. Partido Acción Nacional. ¡Prepárate para cantar y ganar en Multimedios Radio! D-99, 98.9, frecuencia modulada. D-99FM.com, D-99, la mutación, el sonido. 36 minutos, 36 grados, banda es D-99. Break a mirror, roll the dice, run with scissors, through a chip and fire fight, go into business with a grizzly band, but just don't sit down, cause I've moved your chair.